muy buenos días facunderos hoy vamos trabajando al dorabroz así es va en Ya se llama Frisme, congelame, pero yo lo bauticé Dora Bros porque nuestro personaje se parece así Y es una temática de Super Mario Bros 64 o los Stars o lo que sea Bueno, vamos a comenzar, esta es el alemán, carajo Tenemos en inglés, italiano, en Francia, y no sé qué, eso no sé si es español o no sé qué Y español, España, vamos a confirmar RNS, Rainy Nights Creations, presenta Nome de usuario, bueno, vamos a escribir un nombre de usuario Tendré este modo online capaz, si sabe Listo, Frisme, congelame Ah, para empezar, selecciona partidas Ok, hay tres partidas Navegar, seleccionar, vamos a comenzar Opciones, vamos a ver Tiene aquí izquierda eje No, le dice una cámara, selecciona cámara, volumen y presión No, todo está bien Pero Cargando En un día soleado Mira a ver quién es, quién llega allí antes R y M fueron a dar un paseo cuando de repente Un enorme y monstruoso y un pelín gordito Cato cayó del cielo Me llaman Fat The Cat Y voy a crear un mundo sin perro Y así soy, guajajaja Fat The Cat agarró a M y escapó Saltando en lo que parecía una especie de Vortex Temporal Raruno Y desapareció ¡Hermi! ¡Hermi! Era no lo dudó y saltó tras él El que no parecía una especie de Vortex Temporal Raruno Y también desapareció Esa es temática blanquitiva Y así es como empezó todo Muy graciosa la intro de Así en blanquitiva con el papelito Tipo a los papercraft Vaya el rayo del sol Empezándonos En la isla del sol Ya sé que quieres encontrar a tu amigo Rápidamente Pero sabes ya Cómo funcionan los controles Quizás deberías cerrar este mensaje Y pulsa P o el botón Start Para abrir el manual Y familiarizarte un poco con ellos Solo es un consejo ¿Eh? ¿Ok? Veamos Con la X salto Doble salto Muy bien Ah mira Barra metida Se arrastra en el piso Ah con el Con el otro Damos patada ¿Qué podemos hacer? Contiángulo Ah podemos Acá cambiamos Al otro analógico Y para mirar Desde una profunda Un poco más lejito Más detallado No creo que sea como Batman Que la visión detective A ver R1 no hace nada A ver aquí está R1 Es la La mira La foto Que congela No hay nada R2 Nada Tampoco muy bien Start Bueno Con el caminar Paso de atrás Congelar Ajá Muy bien Bueno Vamos a ver Lo que dice La flechita ¿Sí? Se ve muy divertido El Dorabros Ah se agarra Como haciendo parkour ¿Eh? Mirá algo Está bueno eso Ah mira Ah cierto Debo rodearnos Y tener Bonitos chanchitos Aléjate del pasto Yukido Jajaja A ver Te arrastro Fua Dos Tres A ver esto Ajá Bien Esto me da más moneditas Ah no me sigas Yo te sigo Si quiero Che Cerdito A ver Vamos a explorar Que más encontramos Aquí está ¿Cuál era? No sé Se la puse Eso es lo malo O sea no puedo Ah mira Con el Con el cuadro Se inclina Y se agacha Claro Eso se aplica Muy acrobática La nenita ¿Eh? Y se arrastra Oh mira Vamos nenitas Toca Tengo Ah no creo Cinco de corazones Ta Puso En lo huevito Ahí Está bueno Está muy divertido Estos juegitos De tipo Plataformero ¿Viste? Buena parkour A ver Quiero saltar acá Ah muy bien Ok Únicamente puedo Subir la cámara Subir y bajar la cámara No puedo Ah Y gira solo Me Ahí es Otro baros Quien es capaz de pasar Por cuatro niños En 15 segundos Ok Ajá Muy bien Aire Ah mira Porque tengo Una puntita de aire Ah no Me morí No Sí Vamos a intentarlo De nuevo Mierda Estuvo bueno A ver Saltar Saltar Uh Todo eso Tengo que recorrer Hasta la Chocita Del Este cubito Ese amarillo Ok Bueno Vamos allá Luego ahí atrás A ver A ver Dora Bros Dale Dale Haz lo tuyo Dora Bros A ver Chanchito ¿Qué decís? Hace mucho No antes De que Fade Mandase Aquí Yo era un Proviniente De que No se ve Aquí no Compran Solo roban Ok Bueno Te afán Te choran Las cosas Bueno No me has sentido Pesame Chanchito Ok Acá no puedo Pasar Bueno Vamos a seguir Todo esto Derechita A ver ¿Qué onda? Ah Pará Muy bien Ahí está Acá hay otro Más Lo rodeamos Bien Es un mundo abierto En realidad Ah Mira Lo puede agarrar También Buenísimo Es remario Este es muy remario A ver Veamos Qué más Vamos a seguir Acá Así Manualmente Como debe ser Vamos a comentar El tutorial Y a ver Y apreciar Este chanchito Que Si quiere ser Loco Dale Dora Móvete Agarramos Más Poneritas Chanchito Acá hay más Acá hay un punto ¿Qué es esto? Y me viene Con diez Cerdones Verdes Y lleva Al gran cubo Cerdones Verdes O sea Son la monedita Verde ¡Tah! Puso A ver Vamos a entrar Acá Eso Muy bien No puedo Salar Ahí está Uh Menos mal Ahí está Muy bien Ahí está Uh Uh ¡Mierda! Bueno Vamos a intentar A ver Sí Ahí está Muy bien Uh Dios Bueno Al menos Se agarra Eso no puede Me agarra De vuelta Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Diez Qué lástima Que no tiene Golpe de combo Golpe de combo Así Porque una Siempre para toda Como que Es muy lento Para mí Es muy lento Que se entiende Un solo golpe Ah Se puede empujar Esto ¿Eh? ¿Y esto qué es? A ver Acá hay un botón Bien Vamos a llevar esto Ah Ok ya veo Esto es lo que hace Al iniciar la caja A su lugar Lo cual No sé Qué conveniente Será acá Lo llevo acá O lo llevo al botón A ver A ver Dios mío Ok Acá no pasa nada Ah Claro Hay que taparlo No son cuatro Ah bueno No Dejo lo dejo ¿Sí? Y pues sigamos con Con lo que Y vamos a hacer Acá El tutorial No es un mundo abierto O sea Es como Es exactamente El Mario ¿Sí? Viste que Mario Sí te da un mundo abierto Donde vos puedes Ir para donde vos querás Hacer las misiones Que vos querás Y todo lo demás ¿Qué hice acá? Yahoo Eso es todo lo que Tengo que decir Qué raro Supongo que se refiere A lo que es ¿Por qué no puede hacer nada? ¿Y si le pongo la caja? Ahí se va Yahoo Yahoo A ver Ahí está Acá está en una área Donde la cámara Es controlada automáticamente Si preferís pasar a manual Mantén puesto el botón Fijar cámara Ok Conseguido un nuevo corazón Ahora tendrá más vida Muy bien Gracias Muy divertido Mucho esto el jueguito Eso ¿Qué dice acá? No sé si llegas a nadie Pero si cogerá Con tu cámara S Saltibank Puedes usar como plataforma Para llegar al cubo dorado Que hay detrás Muy bien Eso es lo que quería saber A ver Ahí está Muy bien A ver Vamos a congelar Al Saltibank Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien Ya lo tengo que saltar Bien Otra vez se descongeló Bien Ah no Se descongeló Genial Perfecto No se descongeló Ya se descongeló Muy bien Ahí va Hagamos esto ¿Dónde está? Acomodame la cámara Ahí está Muy bien 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 Ahora Y Para el face No Ahí está Muy bien Ahí está Consiguió el cubito amarillo Sí Ay Dios También toque Este divertido El juego Sí Es algo complicado Pero tiene lo suyo O sea Cumple Cumple y salta A ver Consiste un cubo dorado Muy bien Guardar o continuar Guardar Guardado Ok Y ahora ¿Para dónde carajo voy? Ya Ajá Bien Esto me indica Dónde debo que ir Va a ir Vaya rayo del sol Viaje abrazador A ver ¿Dónde va? Son muchos niveles Lo que quiero ver También es que Si también Llegamos a la parte Porque Bueno Me vi el trail De este juego Y vi que bueno Aparte de muchas Referencias a Mario Bros En 3D obviamente Una de las más importantes Que vi Es que Muy Que te tenías Que me pareció Es la forma de fuego Cuando Dora Se pasa Convertirse en fuego Y quiere tirar La bolita de fuego Y qué sé yo Vamos a perseguir A Chanchito A ver De vuelta O no Para Acá nos dice Que hay que subir Esta vez Paso de salto Ah claro Toma Uso Muy bien Vamos a correr Por acá Tenkiritu Por la vida Muy bien Uso Muy bien Por aquí Esto Buscado ¿Qué es un cerdito Con una Con un topo? Acá hay Lo ganote ¿Qué hice? Arriba Izquierda Derecha Arriba Izquierda Derecha Arriba Izquierda Derecha Hablando No Se refiere A la cajita Claro Esto va a estar muy lento Bien Ya está Ya está Resetear Ok Esto no me ayuda En nada Para que vieras Poner un botón De resetear Si no hay Para A ver Ahora entiendo Ahí está Con razón A ver Vamos a ver Esto Vamos a la primera Hay un chespón Ahí ¿Qué te viene Un chespón Y un cartel grande Que dice Pox Go home Cerdos Vayan hacia casa Ok La primera Es arriba Segunda Izquierda Relajante La música Muy bien Izquierda Y el último Soy yo Ese botón Se ve más grande Que anterior Derecha A ver Muy bien Muy bien Listo Ahora Yeah Lo partes En nada Esto es para ti Muy bien Un ser diverso No Esto no puede hacer nada ¿Qué hago? Mierda A ver A ver A ver Ahí está Uno Ah Por un poquito tiempo Lo puedo poner como que no Excepto esas pelotitas Mierda Mierda No Alcanzar A ver Ahí Ahí No Ah Mierda Ahora Ahora Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Estás copiando Estás copiando a la exploradora La exploradora Jajaja Ahí está En serio Si consigues saltar sobre todos los pilares que tiene en mi cara Al menos 30 segundos quizás pede algo Ok Los pilares que tienen su cara Su cara o la forma de sombrero De A ver Veamos A ver Veamos Está bien A ver Veamos Pa' acá Tomá Karate Chica Karate Puso Jaja Felicia Pasa Muy bien ¿Qué más tenemos? Acá me cago Ah Si no me caigo Que no me caigo Ay Ay Menomal ¿Y esto? No recuerdo cuando fue el tema de que alguien me viera a visitar Toma Conocimiento Ven a verme cuando quieras Un clavo ¿Para qué seré el clavo? Ah No me digas que nada Ok Me agarré de un árbol Ah Eso es referencia a Assassin's Creed Eh No No Assassin's Creed no Eh Píncipe de Persia Porque Píncipe de Persia se agarra así Ahí está Cargamos la cámara Vamos a Checkpoint Ola Dudas Ahora si no me voy a empezar todo el principio Muy bien Estoy metido de hecho el juego Muy bien Cargamos cámara Uff ¿Qué más? A ver Segundo lo que tengo que hacer es subir todo eso Pero ¿Cómo lo subo? Ahí está El chico otra vez A ver ¿Subir por acá? ¿Subir por acá? Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien Oso Ay no 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 Ah Dios ¿Por qué? Ah Dios mío Incluso Hay aquí Deja Vamos a dejar esto acá A ver Vamos a buscar más arriba A ver Que encontramos Eso Total es un mundo Abierto Así que Y libre No creo que Haya cosas tan específicas Para hacer Igual o sea Las cosas Yo lo que tengo en cuenta Tengo en cuenta Con lo que he leído Sobre este juego Es que al principio Es encontrar un montón de pistas Cometar algunas misiones Que se Y todo lo que sea Para encontrar El portal Que del gato este Ladrón Que apareció Y se llevó a nuestro amigo perrito Socorro ¿Tiene una qué? Ok Vamos a hacer los clientes A ver Vamos a congelarlo Este Conchote Apunta A la cámara Dora Dora Ahí está Muy bien A una cámara Aléjate ¿Quién no sabe Lo que puede hacer Con una cámara aquí? Sí Lo sé En la tienda De gato gorla Las cámaras pueden congelar cosas Sí ¿Te crees que me estoy entiendo? Mantén apuntado el portal Para congelar Activar la cámara Al saltibanky Sí, ya lo sé Eso ya lo hice Necesito conseguir 24 cubos dorados Con el que hay que Atrás de un saltibanky Antes de poder Hacer su montaña En serio 24 cubos dorados Uh, me va a costar mucho Ya tenemos uno El problema Es encontrar ¿Dónde están los otros? Aquello en la tienda Me, 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 me Veo mucha gente Usando el transportador Ahí dice Para comprar nada Grrr Y si no tienes nada Para vender Se nota ¿No te das cuenta Que tu tienda No tiene nada Para vender? ¿Eh? Un chancho De mierda Instrucciones del teletransportador Aléjate del transportador Pueda irte en el medio Selecciona otro transportador Puso el botón de salto Para transportarte O el botón de acción Para salir Tiene que haber tirado Más de un teletransportador ¿Ok? Disfruta de la teletransportación Ah, ¿Por qué me trastamude la lengua? Uh Uh Ajá, muy bien Confirmamos Muy bien, ahí está Otro mundo Bueno, cámara Nos llevó al principio La puta Ya te parió Mierda Bueno ¿Sabes qué voy a hacer? La verdad Bueno Este juego es un poco Gorlo Ahí se abrió una puerta Bueno En fin Esto ha sido lo que es El Dora Brush Y espero que les haya gustado Like, suscríbete Déjame acá tus comentarios Acá tanto en YouTube Como en Facebook En Twitter Y bueno Será hasta el próximo video Adiós Adiosito Amigos míos Adiós Adiós Chicote de hoy Yatorio de monedas Adiós 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 Adiós